Vamos a hablar con Gustavo Piloni, es productor de cítricos, de cítricola, es difícil la palabra, o al menos para mí en este caso. Doctor, cítricultor. ¿Cómo le va? Y también tiene otro cargo allí en Montecaseros, está en Corrientes, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo soy correntino, estoy en la margen sureste de la provincia, donde, digamos, se cultivan los cítricos dulces, la mayor parte de los cítricos dulces en el país. República de Corrientes, digámoslo así. Tal cual, tal cual. Escúcheme, ¿cómo está la situación? Porque, bueno, el tema de los precios, el tema de la escasez, la sequía, cuéntenos los detalles. Bueno, en realidad no llevamos registros en la producción de haber tenido un proceso de sequía tan, tan agudo como el que estamos, lo que hemos vivido y todavía no se ha normalizado la situación, digamos, ¿no? Hay mucha producción que se ha perdido en finca. De hecho, es lo que se observa como una caída en la oferta en los mercados y, por ende, un aumento de precios, ¿verdad? Todo lo que es la fruticultura en el país estamos sujetos a oferta y demanda y, en función de esto, los precios son variables. Oferta y demanda y estacionalidad, ¿no? Indudablemente. El cítrico es una fruta que normalmente en épocas, en el periodo estival, se la guarda en frigoríficos para tener continuidad en la oferta en lo que son los meses de marzo y abril. ¿Qué ocurre? Con el proceso de la sequía tan aguda, esa tarea, digamos, no hemos podido hacerla, por lo tanto, no hay producto para poder abastecer la demanda del mercado interno, que en definitiva, en la época estival es donde más se consume en Argentina, ¿verdad? ¿Y cómo resuelven esto? Porque me imagino que oferta y demanda aumentan los precios, pero aún así la escasez permanece. Bueno, en realidad, justamente, de resolver únicamente con el inicio de la nueva campaña, que ya estamos iniciando ahora el mes de abril, mediados de abril, en donde se va a empezar a normalizar la oferta a los mercados. Se nota este año una caída en producción para toda la temporada, digamos, 2023 y inicios 2024, que es el periodo que nosotros abastecemos al mercado, que arrancamos con naranjas ahora, está arrancando algo de naranja de la zona norte, del NOA, y después ya a partir del 15 más o menos ya empieza a entrar al mercado fruta de la región nuestra, ¿verdad? De todas maneras, esta caída no se soluciona. El mercado lo que hace es introducir, comprar fruta importada, en este caso ha ingresado al país fruta de origen español, fruta de Israel, de Egipto, digamos, producciones del hemisferio norte en contraestación, para poder suplir la demanda del mercado que no la podemos abastecer, ¿verdad? Gustavo, buen día. En ese sentido quería consultarles si ustedes solo se destinan la producción al mercado local o hay también alguna parte que tenga como destino la exportación. Mire, justamente hemos arrancado el día lunes con exportaciones, básicamente con mandarinas que no consume mercado interno, porque son mandarinas de calibre pequeño, el mercado interno se caracteriza, el mercado nuestro nacional se caracteriza por consumo de fruta más bien de calibres grandes, en el cual estas matrices productivas, digamos, que fueron orientadas en ese momento para exportación, que hoy estamos arrancando con la cosecha de esas mandarinas, ¿verdad? Son mandarinas de origen europeas que la hemos adaptado en la zona y que hoy se la están cosechando para exportar. ¿La mandarina chiquita se exporta entonces? Sí, justamente, digamos, hablamos de un término de 60 milímetros, 64 milímetros, que es justamente lo que el mercado europeo está acostumbrado a consumir. Y hay distintas especies de mandarina, por ejemplo, yo recuerdo la famosa bergamota, que es una mandarina más grande, ¿no? ¿Es otra especie? Bueno, mire, justamente esa mandarina se dejó de producir porque el mercado fue cambiando por otro tipo de mandarina. Claro. Por ahí que no sea con cáscara tan gruesa, se fue orientando... Pero era fácil de pelar, yo me acuerdo, mi mamá la compraba mucho porque era grande, una mandarina parecía naranja y fácil, ¿no? Realmente... Es correcto, era de buen calibre, a eso me refiero porque, digamos, Argentina consume fruta de calibre gordo, lo llamamos nosotros en la producción, entonces era fácil de pelar, era de un ciclo muy corto, nada más que 40 días, 45 días, pero eso se fue reemplazando con variedades un poco mejores, digamos. Correcto, y acá me preguntan en la producción sobre la mandarina sin semillas, ¿existe o qué es? No sé, es una... No, 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 justamente existen muchas variedades que abarcan todo el ciclo productivo en la que estamos cosechando hoy, que es una mandarina que se llama clemenules, que es de origen español, de la zona del Mediterráneo, de Valencia, que tiene excelentes calidades, muy buena calidad, sin semilla, de piel muy fina, pela muy fácil, con un 52% de jugo, es una mandarina que tiene condiciones excepcionales, lo que pasa es que el mercado interno no lo consume por el calibre. Sí, bueno, quería... Lo vuelvo a llevar un poquito para el lado de la exportación, para preguntarle si están alcanzados por este dólar que se lanzó, el dólar agro, y qué expectativas hay respecto al precio del mercado local, si creen que se va a normalizar. Mire, en principio estamos alcanzados, se está reglamentando, aquellas empresas que tienen perfil exportador, únicamente se nos hace un poco más complicado porque tenemos que cumplimentar condiciones de abastecimiento mercado interno, cosa que el perfil de las empresas son exportadoras, netamente no abastece el mercado interno. Pero de todas maneras se está reglamentando ahora justamente con reuniones que tenemos planeado en el transcurso del día y el día de mañana para poder definir el alcance justamente a todo el sector o todo el nomenclador de la fruta que se exporta, digamos. ¿Se espera que impacte en el precio? Claro. A ver, el segmento de exportación difiere con lo que es mercado interno, nuevamente. La matriz productiva para lo que es exportación, mercado interno no la consume. Por lo tanto, van en paralelo, digamos, el abastecimiento de lo que es mercado interno con lo que es exportación. Pero entendemos que a partir de mediados de abril, que ya estamos llegando, comienzan las cosechas de naranjas náveles tempranas y naranjas de jugo, que se normaliza, entendemos que vamos a normalizar el abastecimiento a partir del 10 de mayo, mediados de mayo, el mercado ya va a tener una oferta abundante, en lo cual va a tender a descender los precios y a normalizarse nuevamente, ¿verdad? Gustavo, muchas gracias. Y aclaramos que es presidente Fundanea, que se ocupa de la sanidad citrícola en el NEA. Un abrazo, que tenga buen día. Gracias, muy buenos días. Hasta luego.